Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Este es un año para activar al emprendedor y alejar a la víctima. Las víctimas son las personas que se quejan. La queja te hunde, la acción te eleva. Las víctimas dicen, ya es muy tarde para hacerlo. Un emprendedor elige hacerlo hoy antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. Nunca es demasiado tarde para convertirse en lo que usted debe haber sido. Nunca es demasiado tarde para convertirse en algo más. La queja por lo que no tienes te hunde. La gratitud por lo que tienes te eleva. ¿Cómo hago para activar al emprendedor y alejar a la víctima? Tengo que dejar de quejarme y ponerme de acuerdo con lo que tengo y con lo que quiero. Así activo al emprendedor. Cuando yo me asocio con lo que quiero y con lo que tengo y dejo de quejarme, así activo al emprendedor y alejo a la víctima. Éxitos.